Este es el área de producción de abono de la cocina. Entonces nosotros acá también matamos conejos, matamos y los cueros y todas esas cosas. No tenemos la cintiembre, entonces aquí lo procesamos. Esta es una abonera de cueros de conejos. Entonces aquí procesamos nosotros, en este tipo de abonera, todos los conejos, ayer comieron conejos. Este desperdicio lo tenemos que procesar. Ahora, como el tema de los desechos de los animales es un proceso más largo, más lento, ¿cómo lo hacemos? Ponemos, aquí es, esta es la altura máxima que le damos para tener abono de diferentes edades. Si le damos más, va a necesitar más tiempo. Entonces lo que hacemos es, sencillo, hacemos una capita de los desechos, le ponemos una capita de carbón, porque el carbón si nos ayuda a trabajar este. O sea, en vez de ponerle cal, le ponemos carbón, ¿verdad? Para que no eche mal olor. Ese carbón que tenemos ahí de cachaza. Y luego le echamos una capita de tierra y ahí lo dejamos. Y así lo vamos llevando. Luego, cada vez que ellos terminan de dejar la capa, lo humedecen con microorganismos para que trabaje. Entonces eso hace que esto no lo eche mal olor y que también en unos, imagínense, esta tiene tres meses, miren. Pero miren que he comido está el cuero ya. Véanlo, ahí está la acción de los microorganismos, miren, es esta. Ahí van los ojitos, ellos lo están descomponiendo. Claro, como es un proceso largo, más o menos le damos seis meses, para que ya luego estos cueros de conejo se conviertan en abono y nos den repollo, tomate y chile. Miren. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.